Bienvenidos a todos a Avión Radio. Hoy, una vez más, una semana más, estamos con nuestro encuentro semanal con Luz Arnau, con el despertar de la consciencia y también con la calma. Porque nuestra invitada de hoy, como cada semana, Luz Arnau viene para impregnarnos de toda su paz y de toda su sabiduría. Luz es clarivadiente, es coach espiritual desde hace más de 30 años. Además, también se dedica a la sanación del karma y del dharma a nivel internacional, siendo su especialidad la regresión a vidas pasadas. Recibimos hoy aquí en Madrid a Luz Arnau para hablar sobre cómo desarrollar nuestros dones, porque cada día estamos más y más convencidos de que la felicidad está en poner nuestros dones al servicio de los demás. Y para ello, Luz, nos va a dar las claves para desarrollar esos dones que todos traemos de serie. Así que muy atento a este programa de hoy, porque va a ser muy interesante. Luz Arnau, buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento y en qué canal nos vayáis a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Bien? Un poquito de frío. ¿Hoy estás con un poquito de frío? Hablamos del don, ¿no? ¿Qué es el don? Bueno, yo creo que el don es toda aquella capacidad que tenemos nosotros, ya sea psíquica, algo extrasensorial. Yo querría orientarlo un poco, porque hay gente que tiene don para la música, gente que tiene don para los idiomas. Ahí nos iríamos un poquito a todo lo que es el recuerdo de vidas pasadas que trae nuestra alma. Nuestra alma trae recuerdos, trae como grabados situaciones o momentos que hemos vivido. Y por qué no puede ser un don alguien que innato tenga un sentido musical o para los idiomas o para... A veces me encuentro con personas que tienen como una tendencia a un país o una obsesión o unas ganas de visitar o incluso que han mudado su residencia hacia otro país. Esto también nos puede venir por situaciones grabadas en nuestra conciencia, por cosas que nos vengan de vida pasada. Por ejemplo, ahora que estás ahí, Luz, yo por ejemplo, para mí la danza es mi pasión, mi gran pasión. Y cuando me conecto ahí en mis clases, es como que me sale todo, que fluye todo, las personas se me acercan y qué bien, qué belleza. O sea, esto puede ser porque ya... Y muchas veces hago incluso movimientos en que yo haya estudiado ocho años de danza. Muchas veces me salen movimientos que yo incluso digo, ¿esto de dónde me ha salido? ¿Puede ser por esto que estás hablando ahora? ¿De que venga esta información, ya yo la tenga, de una vida pasada en la que he estado practicando danza? Claro, no puede ser. No, es. Es, por supuesto. O sea, recurrentemente durante vidas y vidas lo que hacemos es que siempre volvemos a lo que conocemos. Si en una vida pasada tú has vivido una vida en la cual el baile, la danza, la música ha representado un bienestar para ti, y tú eso lo grabas en tu memoria inconsciente de tu conciencia y eso lo traes para la siguiente vida. Por lo tanto, para ti la música, seguramente la música clásica es algo que te apasiona o el toque de tambores. O sea, nos podemos ir de un extremo al otro. Seguramente sí, bueno, seguramente no, es que ya te digo yo que sí, que esto está grabado en tu memoria inconsciente del alma y es algo que te fue beneficioso en una vida pasada. No siempre tenemos por qué acarrear con karma o con cosas negativas de otras vidas. También traemos el dharma, que son esas experiencias, esas vidas en las que hemos cerrado etapas y hemos adquirido toda esa sabiduría. ¿Por qué no? Pero también nos encontramos con personas que me vienen a visitar y me preguntan por su don energético. Por ejemplo, gente muy intuitiva que percibe que siente cosas o que ve cosas o que sabe cosas sin que nadie se las cuente o que está en un lugar y se acerca una persona y de repente empieza a encontrarse mal, a dolerle el pecho, a dolerle la espalda, a dolerle no sé dónde y empieza a notar como un malestar, un mal rollo ahí físico que la persona con el tiempo detecta que esto le sucede según en qué momentos de su vida se encuentra con unas personas determinadas y no tiene por qué ser la misma persona. Puede ser que te pase con la cajera del supermercado o otro día te pase en la parada del autobús, estás ahí esperando que venga y de repente alguien se te pone al lado y empiezas a sentir frío o a sentirte mal. Estos serían personas que están con capacidades extrasensoriales. La gente me pregunta ¿cómo desarrollo esto? Bueno, yo más que preocuparme en cómo vas a desarrollar una facultad que tú tengas a nivel psíquico, yo te diría cómo controlarla porque a mí me preocupa mucho más que tú sientas estas emociones, que no sepas cómo canalizarlas ni dónde colocarlas. Yo creo que es muy importante saber cómo vas a controlar todo este sentir, todo esto que te pasa. Hay gente que siente mucho a través de los sueños, tienen flashes, tienen visiones o tienen sueños premonitorios. Esto puede llegar a bloquear o asustar a la persona. Hay un taller que yo hago, que en breve también lo haré aquí en Madrid, que es descubre tu don, descubre cuáles son las capacidades con las que tú has venido aquí y desarrollalas, pero no para dedicarte a trabajar con otras personas. Yo siempre os digo, uno primero se tiene que cultivar uno mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, primero aprende a controlar este don, aprende a llevarlo contigo, aprende a saber cómo pararlo, cómo potenciarlo, cómo no sentir nada, cómo dejarte fluir. Y una vez que tú sepas controlar lo que tienes, quizá está de Dios o en tu destino, que tengas que dedicarte a ayudar a otras personas a través de tu don. A lo mejor tú tienes un don simplemente para ayudar a la gente que tienes cerca, para ayudar a tu familia. Estos casos se dan. O tienes el don para dedicarte a trabajar con los demás. ¿Por qué no? Sobre todo hay muchos niños, ¿no? Ya os he hablado en algún programa de los niños índigo, los niños cristal, los niños que vienen ahora que ya con una luz, con una energía muy bonita, son niños que vienen con una sabiduría muy, muy, muy kármica, muy de vidas pasadas. En el caso del don, yo sé que hay mucha gente que me habéis estado escribiendo a infoluzarnao.com, creo que es. Info a luzarnao, info arroba luzarnao.com. Claro que lo pregunto, porque como yo no me escribo, yo lo tengo que preguntar. Info arroba luzarnao.com. Gracias, tengo ahí a Vicente que me está chivando también. Me habéis escrito cosas que os están sucediendo. La premonición, hay gente que me dice, ¿qué he venido yo a hacer aquí? Bueno, para mí esto también sería descubrir tu don, porque todos venimos aquí a cumplir una misión, todos venimos aquí a algo, traemos una carga emocional muy grande grabada en el alma que vamos a tener que ir trabajando y ir manipulando en esta vida, porque para eso hemos venido. Pero una vez que tú comprendes el porqué de las cosas, todo se lleva muchísimo mejor. Mira, el ser humano puede ser ignorante. Tú puedes ser tonto, 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 ignorar, porque tú no sabes, porque nunca nadie te ha hablado de esto, y tú puedes ignorarlo. Pero cuando tú empiezas a saber, cuando tú empiezas a comprender, hay un cambio. En tu vida hay un antes y un después. Y además, es mucha responsabilidad. Uno no puede olvidar lo que sabe, y cuanto más sabes, más quieres saber. Entonces yo creo que es importante el saber por qué estás aquí, y si tienes un don, si has venido a cumplir una misión determinada a nivel vibracional, saber qué es lo que tienes que hacer. Gracias a Dios somos cada vez muchas más personas que creemos en la espiritualidad, que creemos en la conciencia, que creemos en que la vida no es solamente lo que estamos viviendo aquí, sino que hay algo más que todo esto, y que creemos en la ley de la atracción. Yo atraigo lo que doy, atraigo lo que emano. Si yo soy una buena persona, me porto bien contigo, a mí me van a recompensar. Y no me preocupa eso. A veces uno da sabiendo que no se lo van a devolver, pero tampoco me importa. Porque de alguna manera ya te va a volver, ¿no? Me va a volver de una forma u otra. Y yo soy una persona que regalo mucho, que tengo mucha gente que se consulta conmigo, que está en una situación económica mala o precaria. Según aquí en España estamos todavía coleteando una crisis muy grande y ha habido gente que no tenía para pagar una consulta conmigo. Yo regalo mucho y hay gente que me dice, oye, no te preocupes, yo te lo pago, yo vendré. Y yo le digo, no, esto es un regalo, no que me sabe mal. Digo, no, es que a mí no me preocupa, porque vendrá por otro lugar y además es verdad. Y luego cuando uno comprende en esta ley de la atracción es así, porque si yo te doy, yo no espero nada a cambio. Pero yo sé que luego yo le digo al universo, ay, mira, pues a mí me gustaría ahora esto. Y me lo da, ¿sí? Y me lo da. Y de repente cada vez que yo le pido algo, que le pido poquito porque a mí no me gusta abusar de nada ni de nadie, yo le pido al de arriba, le digo, oye, mira, estoy en este momento de mi vida, pues a mí me apetecería hacer esto. O que venga esto. Y me lo da, me lo da. Entonces yo creo mucho en que las casualidades no existen. Hay personas que tienen dones que los están tapando y esto les está perjudicando mucho a nivel de salud. Porque si tú tienes un don, si tú tienes la capacidad de la mediunidad, si tú tienes la capacidad de la clarividencia o esa intuición que no sabes qué nombre ponerle, el hecho de no desarrollarlo o no controlarlo puede llegar a estar perjudicándote a nivel de salud. ¿Cómo? Dolores de cabeza, dolores articulares, problemas intestinales, hasta problemas de corazón. Pequeñas arritmias o pequeños problemitas, porque el cuerpo va a decir, oye, socorro, estás canalizando una cantidad de energía que no la colocas en ningún lugar. Hay que aprender a colocarla o cerrar el canal, porque muchas veces yo hay gente que le digo, a ver, ¿tú esto para qué lo quieres? Vale, tienes el canal de la mediunidad, pero cuéntame, ¿tu vida es esta? ¿Y qué vas a hacer tú con esto? ¿Te va a servir de algo? ¿Lo vas a poder aplicar en alguna situación de tu vida? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué lo quieres? Vamos a quitarlo, lo cortamos, quizá en 10, 12 años se te vuelva a abrir, no pasa nada, vuelves a verme, que yo estaré aquí en el mismo lugar y con el mismo teléfono y yo te lo vuelvo a cerrar. Pero tampoco a veces no hay que complicarse mucho la vida. Y Luz, los dones de los que hablas, dones energéticos, todos los tenemos, es la primera parte de la pregunta, y la segunda, ¿son dones que traemos para ayudar al prójimo? A veces sí, a veces no, no tiene por qué ser para trabajar para los demás. El hecho de que tú seas una buena persona, el hecho de que tú estés en un camino espiritual, el hecho de, por ejemplo, tú, que te tengo aquí, el hecho de que estés en un canal de divulgación que nos ven desde todo el mundo, absolutamente todo el mundo, hablando de temas diferentes, con personas diferentes, que cada uno de los terapeutas o de las personas que venimos aquí, yo me supongo que aportamos nuestro granito de arena en ese crecimiento personal de la persona que no es por casualidad que de repente ha abierto internet y estamos ahí tú y yo hablando, o pone la radio y dice, uy, ¿esto es de qué hablan? Qué raro, ¿no? A ver de qué están hablando. O sea, la casualidad no existe. Entonces, esto funciona así. Es una cuestión de que a veces no tienes por qué dedicarte a hacer sanación espiritual, o no tienes por qué dedicarte a echar las cartas a la gente. Y dice, no, muchas veces no. Muchas veces es algo que tú tienes tú, que trabajas para ti y que desde ti lo expandes sin decir nada hacia los demás. Este es el gran cambio del ser humano. Eso es muy curioso que digas eso porque yo lo siento que mi experiencia está siendo así. Para mí es un honor que paséis por aquí contándome todas estas cosas y a la vez siento que es como OM, precisamente, el sonido de la vida, el sonido de Primigenio del Universo. Es la vida pasando a través de los micrófonos de este medio. Y yo siento que esa es mi misión, mi función. Sí, sí, yo también. Aparte de aprender tú mucho. Y yo aprender mucho, por supuesto. Claro, porque piensa que cada persona que está aquí contigo, que yo, discúlpame, pero no veo todos los programas, algunos. Yo no me veo ni yo. Yo no me veo, ¿eh? Porque como a mí no me gusta, yo no me veo. Procuro no verme nunca. Que no, está guapísima. ¿Habéis visto? Ha vuelto de Miami, que estuvo dando conferencias en Miami. Y ha vuelto todavía muchísimo más guapa. Yo creo que la paz espiritual se siente. Cuando tú conoces a alguien y miras a sus ojos, puedes ver su amargura, su dulzura o su paz, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se siente bien por dentro, eso se transmite. Sí, he venido de Miami, me lo he pasado. Genial, besitos a todos, mi gente allá, a todos mis mexicanos, a todos mis latinos de México, mis cubanos, mi queridísima dominicana, la familia que os adoro. Me lo he pasado muy bien, pero yo creo que el físico a veces no es importante. Lo importante es lo que uno transmite, ¿no? Hay gente que puede ser feita, gordita, que no tenga un aspecto físico de tu vida. Uy, y luego hablas con esa persona o siente su alma y te enamora. Entonces trasciendes un poco lo que es los estereotipos marcados quizá por la sociedad, ¿no? Que hay que ser esbelta, flaquita, tal. Pues no, a partir de una edad, a partir de los 50, hay unas loncitas aquí alrededor de la cintura. Estupendas, unas loncitas estupendas. No se quitan con nada. Tenemos uno de los programas que hacemos aquí con Elisa Fraile, vamos a comentarla, que además es activista de eso, de vamos a querer esas loncitas y todo eso que vas viendo. Claro, son mías, yo las cuido. Yo veo como los demás hacen en gimnasia. Y tú le das mimito. Claro, a partir de los 50 cuesta muchísimo. Pero esta cosita y estas lonzas que digo yo, el cinturoncito. Entonces yo creo que es importante lo que uno transmite. La gente no es tonta. Y ya sea que nos escuchen a través de radio o nos vean a través de las redes sociales de Mindalia o de muchos otros canales en los cuales yo me hallo, la gente no es tonta. La gente... Percibes la energía. Ya no es solo... Hombre, si encima tienes un físico agradable, pues ya es perfecto, ¿no? Pero yo más bien es lo que uno intuye. Nos tenemos que dejar llevar mucho por la intuición, por lo que sentimos, por lo que tú me haces sentir. Porque puedes ser muy guapo, que de hecho eres un hombre guapísimo y muy atractivo, pero a lo mejor eres un imbécil y no me caes bien. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes las dos cosas. Que eres un amor como persona y muy buena persona y que tienes un físico excelente. Entonces, eso quizá atrae, pero atraerá más cuál es tu fondo, cómo eres tú por dentro. Porque la pureza del alma se ve en los ojos. Cuando tú miras a los ojos de una persona y sientes... Te sientes bien, te sientes a gusto. ¿Cuántos de vosotros, de ustedes, nos pasa que conocéis a alguien y os sentís como si le conocierais de toda la vida? Esto ya os lo he explicado en otros programas, no me quiero repetir. Pues de esta misma forma es la cuestión energética. Y hay gente que tiene el don de percibir la maldad. Porque cuando uno empieza a desarrollar un don espiritual, lo primero que ves, por desgracia, es lo malo. Empiezas a percibir la maldad, esa energía de perturbación. Quizá porque no es porque sea más fuerte que la energía de la bondad o de la luz. Es más perturbante. Es como que vibra a un tono... Es como si escucharas una pieza de música clásica, armoniosa, hermosa, que te eleva el alma, o escucharas un heavy metal, ¿no? Entonces es como que... Es música, ¿ok? Pero son vibraciones diferentes. Vibran de forma diferente. La energía negativa vibra de una forma muy estridente, si tengo que darle un calificativo verbal. La energía de equilibrio, de paz, de amor, es como mucho más sutil. Es una vibración muy alta, ¿eh? Pero no tiene tantos altos y bajos. ¿Y despertar o indagar en estos dones requiere que tengamos que experimentar ambas polaridades? Por norma general te puedo decir que más de un 80% de las personas que me visitan por este tipo de cuestiones primero experimentan el rock. El rock. El rock y el rock duro. El rock duro. El rock duro. Y hay otro tipo de música que, como ya soy mayor, no lo sé. Son cosas muy modernas, pero que son como muy fuertes. Primero experimentan esta parte oscura de las almas, que es cuando la gente se asusta porque ha tenido una sensación, una intuición, o de repente se siente mal, mal, mal y percibe que algo va a suceder. Entonces es como que si tú no sabes lo que está pasando en tu vida, puedes pensar, desde que te han hecho un trabajo de magia, desde que estás loco, que dices, bueno, yo estoy loco, a mí me pasa algo. De hecho hay muchas personas en los psiquiátricos por esto, ¿no? Que lo que están teniendo son emergencias espirituales, o sea, pasando por experiencias como las que estamos hablando. Exacto. Y puedes pensar que estás loco, puedes pensar, yo qué sé, que estás poseído, claro. Tú antes de... no tenemos una cultura de espiritualidad aquí, ni energética. Si esto te pasa, por ejemplo, en India, en Tailandia, en Japón, ellos tienen como... Ellos le dan mucho valor al alma, al karma y al alma. Aquí nosotros nos hemos criado en una sociedad que le damos más valor al cuerpo físico, a lo material, no hacemos culto a los ancestros, o sea, nos hemos criado de formas diferentes. Muy desconectados de nuestras raíces, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, ¿no? Sí, podríamos decirlo así. Muy desconectados de nuestra esencia. De nuestra esencia. Más que raíz, yo lo interpretaría como esencia, de la esencia de tu alma, de tu espíritu, ¿no? Entonces yo me encuentro con personas que tienen dones ocultos y que cuando vienen a verme a mí están enfermos. Gente que está malita. ¿Cuánta gente no me encuentro yo con fibromialgia? Esto es una enfermedad que surgió hace muy poco tiempo. En un programa hablábamos con Miguel de los Chain Trials. ¿Puede ser provocada por las enfermedades que provocan todas estas estelas químicas, bla, 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 bla? Puede ser que sí. De hecho, hace 15 años esta enfermedad no existía. Le hemos puesto ese nombre. También por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Las emociones, ¿no? Es un bloqueo absoluto de todos tus canales vibracionales del cuerpo. Cuando me viene alguien y me dice, no, es que yo tengo fibromialgia. Y yo, ah, ven para acá. Le toco aquí, le toco aquí, le toco aquí. Le duele todo. Entonces ahí hay que hacer un desbloqueo de todos los puntos energéticos del cuerpo. El cuerpo no tiene siete puntos energéticos. Siete chakras. Tiene muchos más puntos energéticos que también son fundamentales a la hora de mover la energía y de canalizar energías, valga la redundancia, que nos vienen desde afuera. Y yo me encuentro con mucha gente que tiene un don, pero lo tiene tan tapado por miedo, por inseguridad o porque no se lo cree. Hay gente que me dice, no, no, es que tengo sueños que a veces me da un miedo porque después pasa. Entonces, claro, este miedo lo que hace es que bloqueas ese don. Bueno, pues ya sabéis que todas las preguntas que tengáis acerca de los temas que hablamos con Luz Arnao en su programa las podéis enviar a info.luzarnao.com. También queremos escuchar vuestras notas de voz. ¿Os ocurre algo de lo que Luz está ahora explicándolo? Bueno, pues dejadnos notas de voz en el 0034-685-512-177 y en próximos programas Luz Arnao os contestará en directo a vuestra pregunta. Precisamente eso es lo que vamos a hacer a la vuelta de nuestra primera pausa en este programa Espacio de Luz con Luz Arnao. Así que, Luz, seguimos en un instante. Hasta ahora. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta ya en el Espacio de Luz Arnao con Luz Arnao. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Madrid, a través de la 91.4. Buenos días. Todos los amigos que nos escuchan también en el sur de España. Buenas tardes. Los amigos que nos escuchan en las plataformas digitales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y de todo. También a los que están con resaca, con todo. Con todo, a todos. Oye, ¿sabes que nos escuchan mucho los taxistas también? Sí. Sí. Hola, taxistas. Así que les invitamos a los taxistas también a opinar, a contarnos qué opinan de todas las cosas que estamos hablando. Mandaros una notita de voz. Sí, hoy estamos hablando de los dones y Luz, hay muchísima gente que está sufriendo. Hay muchísima, muchísima. Lo que pasa es que el sufrimiento como que no se muestra. Esto es como las redes sociales. Mostramos todo nuestro lado perfecto. Jiji, súper happy. Pero cuando pones algo de sufrimiento todo el mundo te dice gracias. Es que sí, yo también estoy ahí. ¿Cuándo vas a hacer un taller en Madrid para que nos conectemos con nuestros dones, para que nos conectemos con nuestra luz? En breve, en breve. Voy a hacer un taller aquí en Madrid. Vamos a hacer una conferencia gratuita, ¿verdad? Muy pronto, en el Espacio Ronda. Atención, porque pronto lo diremos. En el Espacio Ronda voy a hacer una conferencia gratuita para hablar del karma. Y posteriormente, o esa misma semana, o no sé, depende, porque yo estoy ahora viajando muchísimo, estoy entre Estados Unidos y España, estoy ahí, ahí, daré un taller para todas aquellas personas que quieran desarrollar su don o comprender qué es lo que está pasando en su vida a través del karma y poder solucionar el presente, el aquí y el ahora. En breve. Y ya sabéis que parte del programa de Luz lo dedicamos para conectar con todos vosotros, que lo podéis hacer dejando vuestras notas de voz en el 003-468-5512177 o info arroba luzarnau.com o info arroba cadena 1.com. Vamos a escuchar la primera nota de un amigo que quiere tener guía de Luz Arnau. Sí. Venga, vamos, adelante. Hola, Luz Arnau. Bueno, ante todo decirte que para mí es un privilegio haberla podido conocer, porque llevo ya tiempo indagando y eso, y bueno, he podido conectar con sus contactos. He visto sus conferencias en Vindalia. Gracias. La verdad resuena mucho con mi alma y lo que voy buscando. Voy buscando una persona que me guíe, me ayude a nivel espiritual, a nivel de todo. Vale, una persona que me pueda ver y ayudar en varios temas que tengo y quisiera, quiero, de una vez, pues encajarlo y poder resolverlo. Y la verdad lo necesito. Y me gustaría, si se puede, poder tener contacto con usted y, bueno, que usted me diga cómo es su trabajo, su honorario, sus cosas. Yo, la verdad, me gustaría. Me gustaría porque le he canalizado un poco y he visto que tiene un alma muy bonita, resuena en la luz. Y eso es muy importante. Y hoy día, tú sabes, en todas partes es difícil encontrar a veces una persona que te haga llegar bien a donde uno quiere. ¿Vale? Yo sé que me entiende con esto que te quiero decir. Bueno, sin nada más, me despido. Ahora mandaré una foto para que vea quién soy. Y nada, que pase un feliz fin de semana y ya cuando se pueda. Usted ya me dice cuando me puedo poner en contacto con usted. Venga, un abrazo de luz. Bueno, pues muchas gracias, amigo, por este mensaje de vos. Qué bonito. Sí, sí, qué bonito. Qué mujer te malmaja, ¿eh? Me encantaría que a partir de ahora los mensajes, si podéis decir del país, desde dónde llamáis, y si queréis decir vuestro nombre, pues también estaría bien. Luz. Dime, corazón. A ver, nuestro amigo, parecía un poco apagadito, ¿verdad? Bueno, me pasó la fotografía después. Este me llegó directamente a mí, este mensaje. Tengo que decirte que estás en un momento de tu vida, como con muchas incertidumbres, con muchas dudas. Ha sido un año pasado difícil, complicado. Tienes ya un camino espiritual, pero veo que dentro de este camino espiritual has tenido muchas decepciones y te has visto muchas veces solo. Eso también está bien, me parece perfecto, porque has aprendido a caminar tú solo, has aprendido a estar tú solo. Hay mucha negatividad alrededor tuyo, veo que esta persona ya ha apartado a gente de su lado, pero que aún tiene que hacer un poquitico más de limpieza. Hay que limpiar un poquito más tu entorno. Bueno, yo con mucho gusto voy a hablar contigo a título privado. Gracias por el piropo, cuando dices que tengo un alma de mucha luz o muy bonita, creo que has dicho. Yo me quiero y procuro que todo lo que hago en mi vida tenga una coherencia, una congruencia. Y como os he explicado en estos programas, uno es lo que transmite o transmite lo que es. Míralo como tú quieras. Y todo acto que tú cometas en esta vida tiene una repercusión. Y no pensáis que nos vamos de rositas después de haber cometido un mal acto. Muchas veces el universo nos lo devuelve y de la forma en la que menos no lo podamos imaginar. A veces incluso haciendo daño a la gente que más amamos, porque quizá no pueden llegar directamente a perjudicarte a ti. Por lo tanto, yo creo que estás en un momento de tu vida en que necesitas volver a retomar esta parte espiritual y apartar a personas muy, muy negativas que te siento alrededor tuyo. Esta es mi respuesta. Pues muchas gracias, amigo, y esperemos que le ayude, ¿verdad? Sí, bueno, tendré que hablar con él, no obstante. Y vamos a leer... Esto es una pinceladita. Esto es una pinceladita de todo lo que... Además, en el caso de este muchacho es complicado. O sea, te puedo decir más cosas, pero considero que ahora aquí en la antena y más luego esto queda en internet, quedará de por vida en internet, yo creo que no debo dar más detalles, pero hay una persona ahí que él debe de apartarse de esa persona. Pues vamos con más notas de voz, que nos llegan al 0034685 512177. Hola, Luz. Soy José. He ido varias veces a tu consulta y quería saber qué tal me iba a ir en lo económico este año. Porque van unos mesecitos y estoy temblando a ver cómo va a ir el año. ¿Vale? Un abrazo y muchas gracias por todo. Un saludo. ¿Qué hacemos? Me he escapado y he dado un besito a una persona que acaba de llegar. Lo he estado escuchando, ¿eh? Bueno, a ver, estás en un momento de tu vida un poquito complicado, amigo mío. Yo veo que sí que se abre la cuestión económica, pero que podemos tardar todavía un poquito. A ver, no te va a faltar el dinero, estate tranquilo, ¿vale? No te va a faltar el dinero, pero quizá creo que estás tan, 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 tan preocupado por el trabajo, el dinero, los pagos, que sin darte cuenta tú estás paralizando esa situación. Inconscientemente tú la bloqueas. Cuidado. Muchas veces pensamos que poniendo energía en una cosa la vamos a abrir y es al revés. Cuando tú pones mucha, 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 mucha energía en algo, la bloqueas. Imagínate que yo pongo en este vaso que tengo aquí, pongo un montón de pensamiento de que quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero trabajo, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar. Estoy llenando este vaso de esa energía, pero la estoy metiendo aquí. Esa energía es un pensamiento que lo que hace es que bloquea toda esa situación que yo quiero cambiar en mi futuro. Cuando decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, yo me dejo fluir, los de arriba, Dios, llámale como tú quieras, me va a enviar lo que sea correcto para mí en cada momento de mi vida. Todo lo que me sucede está bien y manipular a veces es muy perjudicial porque uno tiene que dejarse fluir. Yo creo que tú estás excesivamente obsesionado y sin darte cuenta la proyección que tú estás haciendo de ti en el futuro es el desempleo, es la falta económica, es no poder llegar a pagar. Mi consejo, mente positiva, todo va a fluir, todo va a ir bien, no me va a faltar el dinero, me va a salir un trabajo que me permita estar por mi familia, de hecho este chico me mandó una foto y tiene una niña pequeñita, me va a permitir estar con mi familia y me va a permitir cubrir mis necesidades básicas. Cuidado con la mente porque muchas veces nosotros bloqueamos el futuro con estos pensamientos obsesivos que no te van a ayudar a que se abra todo lo contrario. Ponemos tanta, 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 tanta energía que acabamos bloqueándolo. Conclusión, no te preocupes, va a funcionar, no te va a faltar el dinero, ¿vale? No te preocupes, pero calma la mente, cálmala. Bueno y ahora vamos a un mensaje que me parece estupendo. Hay que calmar la mente. Hay que calmar la mente. ¿Tú qué quieres? Calma y serenidad. Y que las cosas vayan fluyendo. ¿A qué se van dando? Cuando uno es constante. Ahí voy, ahí voy viendo. Cuando uno es constante, cuando uno no se desespera, cuando uno no pierde la fe, cuando uno canaliza su energía hacia adelante y dice, venga, esto va a cambiar porque yo merezco que cambie. El universo, cuando tú le pones una energía positiva, funciona. Te lo van dando. Eso sí, de vez en cuando te pegan un tiro de ovejas. También luz por aquello de que en la vibración en la que estamos, pues de eso traemos también, ¿no? Si vibramos en esa vibración positiva, atraeremos cosas que serán positivas y agradables para nosotros. Exactamente. Por eso yo siempre hablo de que todo acto tiene una consecuencia, una repercusión en tu vida. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que haces. Porque la vida es un bumerán. Tarde o temprano te lo devuelve y a veces no te lo trae a ti, te lo trae a la gente que más daño te va a hacer. Si te traen a ti una desgracia, bueno, pues más o menos tú vas a echar para adelante. Pero si le pasa a un ser querido, te va a doler mucho más. Y muchas veces la ley del universo funciona así. Te paga haciendo daño a otras personas para que tú lo sufras de verdad. Bueno, pero en este caso, Luz, ahora vamos a leer comentarios que nos llegan a nuestros canales. Por cierto, muchísimas gracias porque, Luz, tengo que decirte que el programa está siendo todo un éxito. Sí. Está siendo todo un éxito. Gracias. Y bueno, pues nos llegan muchos comentarios y, pues como tú dices, un bumerán. Aquí nos traes mucha información para que al final lleguemos a ese espacio de serenidad. Pero la gente lo agradece. Por ejemplo, Woki dice muchas gracias, gran programa, el que hicimos hace dos semanas. Tania Cepeda dice, primera vez que escucho a Luz y me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Saludos desde Paraguay. Otro comentario de Mara Albornoz. Gracias por tener, creo que hablamos de Venezuela en uno de esos programas. Seguro. Dice, gracias por tener a mi Venezuela presente. Desde aquí la volvemos a tener presente. Mucho ánimo, amigos venezolanos, muchísima fuerza. Uy, mira, se me han puesto los pelos de puta. Me ha dado un escaloncillo porque lo están pasando mal. Bueno, y ella dice que su país evolucionará y que todo será mejor que antes. Que así sea, que así sea, amiga Mara. Y bueno, voy a leer un comentario más. Patricia Ortigosa, muchísimas gracias, Radio, por tan excelente información. Gracias, Luz Arnao. Sentí que los mensajes que me estabais transmitiendo eran para mí. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también para ti, Patricia. Así que, bueno, Luz, es así, ¿no? Das esto al mundo y luego el mundo te agradece, ¿no? Y te... Es que esto sucede, ¿no? A veces... Acordaos que yo soy un canal. Yo canalizo, ¿de acuerdo? Y entonces, según esté la energía del planeta, no es casualidad que yo haya dicho algo hoy que tú digas, me lo está diciendo a mí. Está hablando de mí. Esto es lo que a mí me pasa. Es que yo no creo en la casualidad. Yo creo que uno está en el momento que tiene que estar, en el lugar que tiene que estar y a la hora que tiene que estar para que estas causalidades sucedan. Entonces hay mucha gente que me dice, estaba en internet, se me conectó el YouTube y de repente saliste hablando. Y me quedé ahí mirando, a ver, está loca de qué habla. Y me quedé toda la entrevista ahí, ahí mirando y diciendo, no puede ser, esto me lo está contando a mí. Sí. Qué magia, qué magia. Seguramente sí, te lo estoy contando a ti. Que continúe la magia con Luz Arnao. Luz, siempre un placer tenerte aquí en la radio. Un placer de mi vida. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Más temas interesantes, ya sabéis. Más y mejor. Ya sabéis, más y mejor, pero ya sabéis que tenéis toda la semana para seguir interactuando con nosotros. Os podéis hacerlo a través de email, info arroba luzarnao.com, info arroba cadenaon.com. O nos podéis dejar, nos encanta escuchar vuestras notas de voz. Lo podéis hacer en el 0034-685-512-177. Muchísimas gracias a nuestra redactora Pato Oliver, también en los controles de imagen y sonido está Sandra Chávez. Y Luz Arnao, que nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Yo soy Víctor Adrián, que tengáis una feliz semana. Hasta pronto. Luz Arnao, que nos vemos la próxima semana.